El trece de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, a coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. En Fátima, la liberación modísima, prometió por ti, mi maturado corazón, triunfará. Música 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 Música